¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal estáis? Soy Flow Street, bienvenidos a un nuevo vídeo de Forza Horizon 3 ¿Qué tal estáis? ¿Estáis bien? Me alegro un montón de que estéis bien chicos Hoy, como estáis viendo en el título, como estáis viendo, estoy manejando un Ford Deluxe Coupé del año 1940 Y diréis, Flow, ¿por qué llevas esta cosa tan vieja, tan verde y tan fea? Si es que se le puede considerar feo, porque a mí me gusta, ¿vale? Pues sinceramente es muy claro, muy fácil, como habéis leído en el título chicos Hoy vamos a hacer un Slipper con este coche Vamos a meterle un V8 y vamos a intentar llegar a los 1000 caballos con este coche Pero chicos, antes de empezar, antes de nada, ¿vale? Mientras voy de camino al Festival de la U2, quiero deciros que tenemos un sorteo Atención chicos, que tenemos un sorteo y es de los tochos, es de los grandes Escuchadme chicos, porque podéis ganarlo de una manera muy pero que muy fácil Estamos sorteando junto a la gente de Vipter unas Playstation VR, ¿vale? Las gafas de realidad virtual de Playstation junto al videojuego Gran Turismo Sport Para que puedas jugar a GT Sport, para que puedas jugar a Gran Turismo Con las gafas puestas y conducir en plan super guay con el volante que sorteamos la otra vez Ya haríamos el completo para hacer la simulación perfecta Así que chicos, estoy sorteando como ya digo Las gafas Playstation VR Más el Gran Turismo Sport Que funciona con las VR Y además también el videojuego VR Worlds ¿Vale? Que básicamente es, bueno, pues un mogollonazo de minijuegos Con los que podéis jugar con las gafas Y hay juegos serios, de risa, de miedo, hay de todo Y es una auténtica locura ¿Cómo podéis participar y cómo podéis ganar esto? Muy pero que muy sencillo En la descripción, ¿vale? Justo en primera línea tendréis un enlace Le pincháis y ya está Ahí tenéis todo bien clarinete Y super bien explicado Así que nada chicos, os invito a que vayáis Darle rápido, parar el vídeo, darle, participar Y luego seguir viéndolo, porque os cuesta 20 segundos Y podéis ganar un buen premio Una cosa que vale bastante, bastante, bastante Pasta Así que nada chicos, nada lo dicho Ya sabéis, a participar Y vamos a ver qué le podemos hacer A este Ford Deluxe, como ya digo Lo primero de todo es que quiero saber La velocidad punta No sé por qué me he metido ya directamente al festival Porque antes de nada quiero saber, como ya digo Pues la velocidad punta, ¿no? Del Ford Deluxe Coupé Del 1940 Así que me lo voy a llevar Así en plan de risas Al aeropuerto Porque creo que ahí alcanzaremos La velocidad punta de sobra Y obviamente, pues ya que estamos Sacamos también la foto Aunque ya os digo que La velocidad punta de este coche Va a ser 110 O sea, no lo sé, ¿vale? A lo mejor es 120, 130 O 109 No lo tengo ni idea Pero vaya, que no va a estar muy lejos de ahí Vale, entramos por aquí Coche como veis de 1940 Volante super grande Para el tema de la dirección asistida El interior la verdad es que está guay No os voy a mentir Esas rejillas de ahí en medio me gustan Lo que no me gusta es el velocímetro Me parece como una especie de radio AM, FM De esas, de ruleta toda la vida Pero lo de en medio me gusta, la verdad Lo de en medio me gusta Lo, lo, el cuenta ya no Y el volante tan gigante Que parece que estés llevando un barco Tampoco, la verdad Pero, fuera de eso me gusta El diseño la verdad es que es un diseño De un coche clásico, está guay Esto más que un sleeper Lo que vamos a hacer va a ser un hot rod ¿No? Más que un sleeper como tal Pero bueno Se le podría considerar Swap engine, sleeper Hot rod De todo un poquillo, vaya Se le podría considerar Madre mía Como va de lado Pero más hot rod que otra cosa, ¿vale? Así que nada Vamos a ver en cuanto hacemos la foto Que sinceramente creo que me voy a morir Para llegar al Madre mía Creo que voy a hacer la prueba desde aquí, eh Voy a hacer la prueba desde aquí Porque nos morimos, eh Llegando para allá Vale Hacemos la prueba desde aquí Con el coche de barca Vale A ver que velocidad alcanzamos en la foto Si llegamos hoy Igual tengo que tenéis que adelantar el vídeo ¿Sabes? En plan media hora Para ver la foto Pero vamos a ver Vamos a ver Esto es necesario para saber La velocidad, obviamente Pero claro Es que Obviamente va a haber cambio Y muy grande ¿Vale? Mantenemos rectos Eh Vamos a 110 Se va un poquito para la izquierda Perdón, para la derecha Lo corregimos 118 120 121 Vamos Se va para la derecha, tío 125 127 130 Ahora 130 kilómetros por hora 132 Ojo que vamos subiendo 134 135 Madre mía 136 Con eso Esto lo alcanzaré en primera En cuanto lo terminemos 139 140 141 142 Yo creo que llegaremos Hasta los 146 Y más, ¿no? Así que vamos a dejarlo en 146 No sé qué ha pasado ahí Pero hemos hecho una acrobacia 146 140 en la foto Y empezando desde mitad de camino Madre mía, ¿eh? Porque si no nos moríamos ahí Del aburrimiento Yendo hacia allí Pues nada, chicos Vamos ahora a meterle Hay una configuración Que es predeterminada, ¿vale? Yo siempre antes de empezar Los vídeos A no ser que os diga lo contrario Reviso si al coche Se le puede hacer algo o no No lo pongo Pero sí lo reviso Para ver si no se puede hacer nada Para qué es lo que queréis ver, ¿no? Hay veces que me la juego Y digo, va, me la juego Y hago el vídeo Sin mirar nada Y muchas veces os digo No he mirado nada tal Y es cierto Pero hoy, hoy he mirado Y he visto que hay una preparación Digamos que predeterminada No sé cuál es Pero sé que Sé que lleva un V8, ¿vale? No sé exactamente Estéticamente qué le hace Ni nada por el estilo Pero sé que lleva un V8 Así que nada Vamos para allá Y lo primero que vamos a hacer Antes de entrar, obviamente Pues es cambiar Para que se vean en caballo Ya sabéis Que no se vea En kilobaudios Vale, ahí estamos Y vaya Pues nada De aquí a que lleguemos Pues igual tenéis que esperar Cinco minutillos Porque no vamos más rápidos Y una vez lo tuneemos Me encantaría probar Hacer carreras y demás Contra superdeportivos Estaría guay, ¿eh? Porque recuerdo Que vamos a ponerle Mil caballos a esto, ¿eh? Vale, antes de entrar Vamos a entrar al menú de pausa Configuraxao No ha ido el joystick Para variar Vale Madre mía Eh... HUD experiencia de juego Y nos vamos por aquí Unidades imperiales Como... Ahí estamos Star Wars Vale Ahí entramos al festival Ahí entramos con nuestro coche Mega feo La verdad es que a ver No es que sea feo Es que es súper antiguo Y sinceramente no es muy atractivo Pero... Tiene atractivo A mí me gusta Vaya, no es de los que más me gustan De los clásicos Pero me gusta Como lo que os digo Aquí hay una mejora Y vamos a ver Qué es lo que se le puede hacer a esto Plasca Suspensión súper baja Le quitamos todo lo que tiene Es el parachoques Hay jaula Está un poquito inclinada Hacia adelante Una apariencia clásica Con apuntalamientos modernos Este preajuste Le dará a tu Ford Coupé 40 Un monstruoso rendimiento En línea ¿Vale? Al instalar En línea recta Al instalar un sobrealimentado V8 en 7 litros Que produce 1000 caballos Aplicar este preajuste En el trazado de mejores situaciones actuales Vale Obviamente Funciona línea recta Te la acaban de decir Pasamos de tener 85 caballos A 1014 De 85 caballos A 1014 Vale Vale Obviamente Ahora me voy a meter A personalizarlo yo manualmente A ver si le puedo cambiar algo más Pero tela, eh Telita Vale Una vez puesto este pack Vamos a ver si le podemos mejorar Algo más en algo al coche A ver Conversión El cambio de motor Imagino llevar al V8 ¿Vale? Esto habrá que ponerse Las cuatro ruedas Para que sea súper fácil de llevar Y esto Lleva sobrealimentador De desplazamiento positivo Así que Lo dejamos tal cual Con el sobrealimentador Sin turbos Vale Perfecto Ahora vamos por aquí Vamos a ver el motor Este tiene que estar todo al máximo Quiero imaginarme ¿Vale? Está al máximo Al máximo A ver por aquí Por ejemplo Las válvulas Al máximo A ver el bloque Vale Al árbol de levas Por aquí A ver el bloque Del motor ¿Qué tal? Cilindrada Pistones de compresión A ver Aquí Vale Está a saco El bloque Pistones a saco El sobrealimentador Está cambiado También está cambiado Madre mía ¿No? Pues Han hecho un gran trabajo ¿No? La gente de Que ha tuneado el coche Vale Perfecto Esto le iba a puesto el volante Sí Vale Pues lo tenemos prácticamente 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 A ver si aquí han mejorado todo Como debe de ser Yo creo que sí ¿Vale? Se ven los frenos buenos La suspensión está súper rebajada Bien Madre mía Que preajuste más guay El techo ha cambiado El embrague Esto habrá que cambiarlo Porque lo he cambiado yo Así que esto habrá que meterle Las piezas Como tocan Vayan Por aquí Diferencial de dos sentidos Vale Y vale Pues nada chicos En serio Ir y participar en el En el En el sorteo Porque sinceramente Es una locura A mí Vamos Me hubiese encantado Que me hubiesen dado A jugar al menos Para conseguir las gafas Yo las compré Y fue en plan Como Dios Que caras ¿Sabes? Pero ahora que te las estoy regalando A que esperas Vale Esto por aquí No en realidad Prefiero llevarlo sin nada O sea conforme está Alerones no llevo O sea Tampoco voy a querer La verdad Y el paracho que es trasero Pues así tal cual está O sea No lo quiero con hierros Ni con nada Vale Perfecto Pues hasta aquí bien Vale Hasta aquí bien Instalamos la configuración del coche 1014 caballos De 85 caballos A 1014 O sea Va a cambiar una locura Pero ya habéis leído En línea recta Ojito con las curvas Que estamos jodidos Vale Por aquí vamos a pintarlo Me encantaría la verdad Pintarlo En Y si busco diseños En plan con llama Me gustaría negro con llamas Estaría increíble Este mola Pero un negro mate Quería un negro mate Quería un negro mate Ostras Que chulo este Este no Este me encanta Flame in America Este es lila Americano Negro Este está muy chulo Vale Este lo podemos poner Ojo Este es que quería Pero este es brillante Y este es el mate Vale No va a haber ninguno mate Con llamas ¿Verdad? No va a haberlo Sinceramente Me gusta mucho este Este es del Fallout Que guapo chaval Del puto Fallout Vale Pues sinceramente Este me mola mucho Pero es que este es tremendo Este es tremendo ¿Eh? Le voy a poner este Simplemente Porque me gusta Es que me gusta Me llama la atención Vale Es como el típico El clásico ¿No? Las llamas negras O sea las llamas de colores Rojo, amarillo, naranja Coche negro Es lo típico para un Hot Rod Así que nada Vamos a probarlo ahora Y a ver que tal Porque tenemos Vamos Tiene que tener una velocidad punta De la leche Vamos a ajustarlo Que imagino que ya vendrá Medio ajustado Pero lo quiero ajustar un poco más Vale Bueno Esto no se si me faltarán aquí marchas No me faltan Vale Por aquí Alineamiento tal Está muelles bajo alto Bien Amortiguación étnica Freno El freno Vamos a poner en 80 80 80 80 Y el diferencial En 72 68 71 72 Aplicamos toda la configuración Y chicos Vamos a probar este bicho A ver Antes de nada voy a cambiarlo Para que se vean kilómetros por hora En vez de millas Vale Que esto es el tema de los caballos Que no se porque No se puede poner a tu gusto O se cambia una cosa O se cambia otra No puedes tenerlo todo como quieras Pero bueno Ah no Esto no es Esto no es Esto no es Esto no es Siempre me equivoco Oye Que asco de joystick Este volante tiene el peor joystick del mundo Madre mía Vale Por aquí Y por ahí Vale Pues chicos Ya vamos en kilómetros por hora Vamos a escuchar esto Sin turbos eh Solamente con sobrealimentador Dios Decidme chicos Que no es el mismo coche Madre mía Si es que Voy al doble De lo que De lo que iba el coche O sea Es que es otro coche Es otro coche chicos O sea Wow Vale Tiene 1014 caballos Wow eh 1014 caballos Es una locura Vamos a ver Cuanto alcanza velocidad punta Y luego venimos a probarlo Al aeropuerto Porque vaya tela eh 280 290 Vamos a 300 Km por hora ya Madre mía Rebota mucho La La aguja de velocidad Wow Vale Ajustamos bien Vale 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 Tenemos que aguantar por en medio Venga 312 320 330 No me quedan más marchas 334 335 He llegado a ver 337 337 Lo máximo que he visto A ver si podemos subir más de ahí 337 He sido lo máximo eh 5 6 7 He visto 8 Vale He visto un 8 338 He llegado a ver eh Madre mía El Ford Deluxe De los 40 A 338 Km por hora eh Ahí llevas el hot rod Madre mía Me encantaría ver la velocidad Como sube en serio eh De hecho que cojones Voy a verla No se que he hecho aquí Osea me he quedado como Un poco perdido Vamos a ver Vamos a ver lo que tardamos En alcanzar la velocidad Fijaros en el velocímetro eh Ya está el límite Impresionante eh Impresionante lo rápido que va También te lo digo eh 338 Km por hora En un hot rod Osea Ahí lo llevas Chaval Ahí lo llevas Vamos a ver cuanto alcanza En la foto Pero bueno Recordad que hemos hecho la foto A 140 Con el motor de casa Obviamente Y ha sido como 140 Tal cual Y ahora podemos llevar A 335 Y sin manos En serio Osea No en serio Va muy bien el coche Sinceramente Tengo que probarlo en curvas Aún no lo he testeado Ahora cuando Ponga alguna carrerilla Lo testaremos en curvas Pero línea recta Es una locura eh Lo que nos han puesto en En la descripción Vaya que línea recta Iba a ser una auténtica locura Y lo es Lo está siendo Y parece que lo va a ser Madre mía El sarto no va a ser muy grande Pero porque me he comido un coche Obviamente Aquí 338 eh Es que se dice pronto eh Que raro Esto se rompía de mirarlo 338 tío Se dice pronto Vamos a calentar un poquito Las ruedas Vale Vamos a girar por aquí Un poquillo Ojo He tocado sin querer un botón Vale Por aquí Y marcha atrás Chicos Vamos a ver Cuanto alcanza esto en la foto Pero bueno Ya habéis visto antes 146 Era lo máximo Que podíamos alcanzar Vamos a ver ahora Salimos en 3 2 1 Vamos ¿Cómo se tiene que salir este? Vale 140 160 70 80 90 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 Y chicos Llevamos a 300 Impresionante La aceleración de este coche eh 310 320 330 335 338 No 337 Lo máximo 336 la foto eh Mucha tela chicos Mucha mucha tela Vamos a retar a ese que pone por ahí Créditos Y así me llevo un poquillo Los créditos de ese tío Para mi casa Vaya tela eh 338 de punta 334 en foto Vaya barbaridad Es el segundo creo Que coche lleva tío Es un coche clásico Si No se lo creo exactamente Es un Ferrari o un Fiat No lo tengo claro Creo que es un Ferrari Ahí está Ferrari 250 GTO Vale 1.9 kilómetros Está Vamos Está más que perdido O sea Tengo mil caballos ¿Sabes? Tengo mil 14 caballos Tío Está más que perdido Tío Madre mía O sea Pues para derrapar Tampoco va mal Mal eh También te lo digo Para derrapar Tampoco va nada mal Al menos en la tierra Y a velocidades bajas Vale Sinceramente va increíble El coche ahora eh Dios Vale Me he comido un Lambo O algo así No tengo muy claro Que es lo que ha sido Pero me he comido un deportivo Vaya Vamos Vamos 400 metros Wow Lo tenemos Perfecto Hemos entrado en primera posición 50.000 Créditos 51.000 El coche nos ha costado 44.000 Vale Que no lo he dicho Y chicos 98 carreras Que ahora que ahora ganadas Que os parece si llegamos ahí a las 100 Venga Vamos a llegar hoy a las 100 Con el Con el Ford Deluxe Coupé Quiero retar a supercoches Pero claro No los hay Eso es un buen coche ¿No? No te quiero retar a ti Pone difícil eh Vale Vamos a retarle Que pone difícil Y esta sería Si ganamos la 99 Y si perdemos Obviamente la 98 Vamos a ver Yo creo que lo podemos ganar Sin ningún problema JTM Project Acabas de pillar Creo yo eh Vale Cago en todo Mil años Venga vamos chicos Tenemos que pillar A JTM Project En realidad es muy fácil Es decir No se porque me ponía difícil Si es que me lo como En todo O sea En aceleración me lo zampo En curvas Tampoco es que vaya muy rápido La verdad Yo no soy aquí Y super rápido en curvas Con este coche Pero sinceramente Voy más rápido que él El tampoco va muy rápido O sea No se que soy de difícil De donde se lo saca La verdad Porque chicos Acabamos de hacer La victoria número 99 En carreras cara a cara Ahora quiero retar Un super deportivo Tío O sea La carrera 100 La que se la quiero ganar A un coche muy tocho A uno que digas Dios ¿Sabes? Hiper tocho Me queda solo una Para llegar a 100 Tengo muchas ganas De llegar a 100 En realidad eh A ver que hay por aquí Mira que hay un Lambo Huracán Vamos a retar al Huracán ¿No? Mira ese es el Huracán Del Forza Horizon 2 Ah no Este es el de Nyan Cat Vale Lamborghini Huracán Versus Ford Deluxe De 1940 eh Y encima es el Horizon Edition eh O sea que va chetaillo Va chetaillo Pero es que me lo puedo merendar En realidad Vale este ya Voy un poquito más igualado Y las curvas obviamente No voy a poder hacer igual que Pero sinceramente Creo que sigue siendo sencillo La carrera número 100 Chicos La ganaremos La perderemos No lo tengo claro No tengo ni idea Pero vamos Creo que la vamos a ganar Vale si la ganamos Que obviamente es lo que parece Que va a pasar Hacemos una carrerita callejera Venga Ahí está Hemos ganado al Lambo Carrera número 100 Ganada Por fin Ahí está 100 ganadas Ahí estamos Y ahora chicos Vamos a hacer una carrerita callejera Que me apetece Porque hemos ganado La verdad Aquí hay un hacha Timber Mill Hay un hacha ahí Vale me da igual A ver Carrerita callejera que mole West West Manchai Run Vale Ahí ya vamos Vamos para allá Chicos Pues nada Vamos a hacer la carrerita callejera Y si conseguimos ganar Lo petamos Vaya O sea Imaginaros ganar una carrera callejera Que van a ver Bugatti Lambos Koenigsegg Con un coche Que en principio salió con 85 caballos En los 40 O sea Imaginaros ganar eso En la vida real Tiene que ser una locura Entramos Vale Está cargando Ya sabéis que esto Lo más seguro es que sea de noche Va a tener tráfico Los coches van a ser muy rápidos Los puntos de control van a ser Un poco más extraños De lo normal Pero Confío en Confío en poder ganar Vaya O sea El Ford Deluxe este me está dando Bastante Bastante confianza Ahora falta simplemente Que lo consigamos Porque en curva ya sabéis Que no va muy fino Y vamos a tener que estar derrapando Cuando van a haber coches Que van a ir Sin perder nada de grip Y a muerte Y vamos Encima lloviendo Buena carrera la que vamos a hacer hoy Teníamos un 4GT Dodge Viper El Super Madre mía El Escuadra Corse Vamos a ver que hacemos Dos aventadores Un F2 CTDF Un Centenario Ojo Atención Los 1019 caballos Que acabamos de enviarnos A todos los super deportivos del mundo Triple adelantamiento Para colocarnos en primera posición Vale Aquí tenemos que sacar Toda la distancia que podamos Porque luego vienen curvas Y en las curvas Ya sabéis Que el coche pues no No Demasiado Resalto Demasiada poca adherencia En la pista Y encima En curva Esto va a estar difícil Pero va a estar divertido Vale Tengo uno encima Vale Vamos Garrieta Suelta al V8 Vamos Suelta al V8 Suelta al V8 Suelta los 1014 caballos Dejados atrás Vámonos Wow 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 Vale Intento no derrapar Para no perder mucho tiempo Porque como hay lluvia Si derrapo Sé que voy a estar todo el rato patinando Y la verdad es que no me apetece patinar Entonces intento ir Todo lo fino que puedo Ya sé que no veis una mierda Porque se ha hecho de noche Intento ir todo lo fino que puedo Sin perder la tracción Y sin perder Mucha velocidad Dejando correr el coche Y frenando lo justo y necesario Aún así Tenemos uno encima Es que claro Es que Justo tiene que venir un coche En curvas el coche Pues obviamente No es lo mismo Que llevar un Lambo ¿Sabes? Llevamos un puto Ford Deluxe De los 40 Más estrecho Que vamos Ese coche me ha hecho De palanca para afuera Más estrecho Que yo que sé No está preparado Para ir a estas velocidades Ni a estas Ni a hacer estos pasos Por curva La verdad Me acabo de pegar Una columpiada Pero brutal Lo tenía que intentar Si frenaba más Me iba a patinar Así que tengo que Tengo que frenar un poquito más Antes Vale Estamos en Greggfest O en Ford A ver ¿Dónde estamos? Venga vámonos 35% de progreso Tenemos que ganar ¿Eh? Wow Vale Vamos a tierra No iba nada mal Este coche en tierra Espero que los deportivos Vayan bastante Bastante mal La verdad es que Me he dejado bastante Gente atrás ahora mismo Y eso me gusta Wow Vale Vamos a salir A la carretera En breve Y en cuanto salgamos Tenemos que pisar a fondo ¿Eh? Hemos salido Y hemos vuelto a salirnos Venga Pisamos a fondo A fontísimo Que no nos pillen Por favor Madre mía Voy al límite ¿Eh? Fua Voy al límite De lo que el coche Me puede ofrecer Ahí está la meta Y chicos Ganamos Ganamos Con un Ford Deluxe De los 40 A una pedazo de locura De parrilla Que habéis visto O sea Que si hemos ganado Un Huracán Super trofeo A un Ford GT Horizon Edition A otro Huracán Super trofeo A un centenario A un aventador A un sexto elemento A un Likan A otro aventador A un TDF A otro aventador A un Viper Horizon Edition Chicos Este es un buen Hot Rod Es el Hot Rod Del futuro Vaya O sea Creo que es de las pocas veces Que gano Una carrera callejera Con un Slip Pero Hot Rod La verdad Así que nada chicos Lo he dicho Espero que participéis En el sorteo En la descripción Pegad un buen like Y nada chicos Lo he dicho Espero que os haya molado Y nos vemos en un ratillo En el directo de Facebook Adiós chicos 7000 No 14000 créditos Recordad participar en el sorteo Que no se os olvide Adiós Adiós Gracias.